De Guatemala salieron en una doble rodado Traían placas de sonora y carga de polvo blanco Era Francisco y Alberto de Colombia originario Alberto le dice a Pancho ya casi vamos llegando Prepara bien el acento que por meses practicamos No olvides decir que somos de San Luis, Río Colorado Allá tenían a su cliente, era Laura la gitana La novia de Don Javier, un hombre con mucha plata Laura conocía el business y tenía muchas agallas Ya para cruzar la línea El oficial vio las placas a que parte de Sonora Dicen que van camaradas a San Luis, Río Colorado Donde allá tiene su casa El comandante con gusto dijo no puedo creerlo Yo nací allá en Mexicali, pero fui criado en su pueblo En qué colonia residen, chance hay que nos conocemos Pero los dos colombianos hasta de color cambiaron No pudieron responderle porque eso no lo ensayaron El comandante era astuto Pensó aquí hay un gato encerrado Quiero ver sus documentos Se me hacen muy sospechosos Pancho sacó la cartera Alberto un A-38 Y le pegó dos balazos Al comandante Reynoso Todo pasó de volada No vi pa' donde arrancaron Lo cierto es que ocho patrullas Seguían la doble rodado Con doble tanque y turbinas Para mí que se pelaron Los judiciales no saben Que los dos son colombianos Y por toditos Sonora Buscan a dos mexicanos Última hora en Sinaloa Esos dos la están gozando A la terapia de la ombanda Leンド tal ombanda Todas las dos condenos Suudiante